El sistema municipal chileno convive históricamente en un conjunto de problemáticas que afectan su normal funcionamiento. La coyuntura actual habla de uno de los aspectos más controversiales relativos a la gestión municipal, como es el relativo a la situación remuneracional de los funcionarios públicos que trabajan en dicha organización pública y que alude al incremento previsional. El incremento previsional es una suma de dinero creada por los cambios al sistema de cotización como resultado de la promulgación y publicación de los decretos leyes 3.500 y 3.501. Dichos honorarios son compensatorios para así equilibrar los cambios del nuevo sistema de jubilación de los decretos leyes antes citados. Por lo menos una propuesta destinada a subsanar este asunto que ya es un mal grande, que está lamentablemente en todas las 345 municipalidades, está diferenciándonos de las remuneraciones, puesto que tenemos en este momento hasta cinco escalas de remuneraciones, de acuerdo a cómo algunas municipalidades están cancelando el incremento previsional y otras que han obtenido bajo advenimiento, acuerdos y han celebrado transacciones que son legales, que están en el mismo código civil y en los tratados internacionales también. Toda esta situación ha llevado a que en la actualidad los funcionarios municipales tengan diferentes escalas de sueldo, según el municipio en que se encuentran desempeñando sus funciones. La situación en la región no dista mucho, se desglosa desde la década de los años 80. En nuestra provincia de San Felipe de los Andes no se cancela el incremento previsional, lamentablemente, desde que la Contraloría remetió con los dos dictámenes donde indicaba que no debía incluirse otras remuneraciones o asignaciones que fueran levantadas después de la fecha de las publicaciones de los decretos leyes del año 81. Entonces la municipalidad de acá prácticamente acogieron este llamado que hizo la Contraloría y los dictámenes correspondientes. El dirigente expuso todas las gestiones que ellos han realizado ante las distintas instancias para resolver el problema y entregar definitivamente este beneficio a los trabajadores municipales. Se espera que dentro del mes de septiembre se puedan reunir junto a otros municipios para presentar una propuesta unificada, cuyo objetivo es exigir una solución para el tema del incremento previsional de los funcionarios municipales. Gracias por ver el video.